Jordan Maldonado, entrenador de boxeo, entrenador y manejador de boxeo, entrenador y manejador de boxeo, entrenador y manejador de boxeo, si El entrenamiento de Amanda, tu no estas entrenando una mujer boxeadora, no, el entrenamiento de Amanda es un entrenamiento común de boxeador, no de femenina o masculina, la gente siempre diferencian que las mujeres se entrenan diferente, pero no, yo los entreno igual, el entrenamiento de Amanda es un entrenamiento común como el del hombre, el boxeador son las mismas reglas, solo el entrenamiento es igual, lo único que es diferente es que obviamente cuando se suben al ring son dos mujeres en vez de dos hombres Amanda es una fuerte pegadora, Amanda es la diferencia en el boxeo femenino, ella tiene la pegada de un chamaquito, no de una mujer, ella tiene 34 victorias, 26 por knockout, en el boxeo femenino, en el boxeo femenino, es la única con ese porcentaje de knockout. ¿Será por eso que no te hayan novio? No, no creo, no, puede también que sea. ¿Cómo es el entrenamiento de una campeona? Ok, el entrenamiento de una campeona es un poquito más que una boxeadora normal y subiendo por la sencilla razón de que cuando ya una es campeona, todo el mundo quiere ese título, todos los retos vienen para uno, no es como cuando uno está empezando que nadie te conoce o no tienes el título. ¿Qué es el entrenamiento de una campeona? Luego vamos al gimnasio a hacer el físico, que es la fuerza de los músculos para que tengan stamina, los músculos, luego desayuna, después vamos al gimnasio, le damos al saco, hacemos todo el boxeo en general de boxeo, hace su guanteo, los días de guanteo, que no son todos los días, por lo menos dos o tres veces a la semana, hace su guanteo con su hermana, otras chicas más grandes, más fuertes que ella, luego vuelve, descansa, come y después hace el entrenamiento que son solamente de patada, porque ahora está en Mixed Martial Arts en la MMA, entonces vuelve, descansa un poquito y por la tarde hace su jiu-jitsu, que es el grappling, es el lucha, todo lo que se hace en el piso, y después de eso ahí va a la casa, se baña, come y contesta todos los e-mails, todos los que le han mandado por las redes. Y dormir, levantarse por la mañana y repetir lo mismo. Para Puerto Rico, o para el pugilismo femenino, ¿qué tan importante es que estamos al borde de que una mujer rompe el récord de hombres? Bueno, Amanda ya logró romper el récord de Miguel Cotto, que fue el campeón de nosotros, que fue el único en ganar cuatro divisiones, han habido otros que eran tres, como Trinidad, Wilfredo Benítez, Wilfredo Gómez, Wilfredo Vázquez, un montón de Wilfredos que han ganado tres divisiones, Miguel Cotto le rompió el récord y ganó cuatro. Amanda el año pasado empató y luego ese mismo año le rompió el récord, siendo la puertorriqueña con más títulos en más divisiones, y en ese estamos, todavía está la número una en divisiones, pero que vamos a romper ese récord. Ahora una chica de Japón empató con cinco divisiones, y obviamente Amanda es bien motivada y quiere ser la única chica que ha ganado seis en seis divisiones. Inclusive con eso, con ese gesto, ella empata con Oscar de la Joya y con Manny Pacquiao. Pero me dicen que Manny Pacquiao y Oscar tienen cinco, ¿no? No, Manny Pacquiao tiene siete, pero una de esas campeonatos es de una organización que no es de la reconocida. Entonces, realmente tiene seis que son campeonatos legítimos, como decimos nosotros, de las organizaciones mayores. ¿Eso sería empataría con Manny Pacquiao? Sí, con Manny Pacquiao y con Oscar de la Joya. ¿Por favor? Sí. Dímelo otra vez. De ganar el sexto título mundial, no solamente se queda como la única puertorriqueña superando su récord de cinco divisiones, como la única puertorriqueña en ganar seis divisiones, pero en ese gesto empata. Quiero hacerlo un poquito más, lo mismo que está en serio, pero seis títulos mundiales para hacerlo más. Con Amanda Serrano ganar su sexto título mundial en seis divisiones, ella no solamente se queda como la única puertorriqueña que ha hecho eso, pero que también con ese gesto, ella empata con Oscar de la Joya y con Manny Pacquiao, creo que también han sido campeones mundiales en seis y más divisiones. Beautiful. That was great. Pretty good. That was good.